Hola que tal artistas, soy Javier Roch y bienvenidos al nuevo vídeo de mezclas de colores. En el vídeo de hoy vamos a ver qué mezclas tenemos que hacer para obtener un color rosa, un color rosa claro, un color rosa palo o rosa viejo y un color rosa coral. Antes de nada déjame decirte que para estas mezclas voy a utilizar mis colores primarios que ya deberías de conocer porque los expliqué en este vídeo, también utilizaremos el blanco y el negro, si no tienes mis colores primarios no te preocupes, no entres en pánico, no pasa nada, vas a poder hacer las mezclas sin ningún problema, así que vamos a la paleta. Pues bien, aquí en mi paleta ya tenemos los colores primarios, el blanco y el negro, el azul para estas mezclas no lo vamos a necesitar, pero como voy a grabar más vídeos de mezclas pues ahí lo dejo. Y bueno, como ya sabéis el color rosa es en realidad un color rojo aclarado con blanco, así que primero vamos a mezclar magenta y amarillo para obtener un color rojo y a partir de ese rojo iremos sacando el resto de colores. Una vez que tenemos el color rojo, vamos a mezclar magenta y amarillo para obtener un color rojo aclarado con blanco. Le añadimos el blanco, lo vamos mezclando y como estáis viendo conseguimos el color rosa. Si tenéis el color rojo podéis saltaros el primer paso en el que mezclamos el magenta y el amarillo y añadir el blanco directamente, de esa manera también vais a obtener el color rosa. Ahora para hacer el color rosa claro simplemente le vamos a agregar más blanco para aclararlo más. Mezclamos bien y de esta manera conseguimos el color rosa claro. Ahora vamos a ver cómo se hace el rosa palo, también conocido como rosa viejo, ya veréis que es un color muy sencillo de hacer, tenéis que imaginaros que es un color rosa apagado, un color rosa sucio y nada, os lo enseño en la paleta. Así que a rosa que hemos hecho antes le agregamos un poco de negro, yo recomiendo que le vayáis añadiendo el negro muy poco a poco porque si no podemos ensuciar demasiado el color y entonces ahí la liamos. Así que añadirle un poco, mezcláis y si lo queréis más apagado pues le vais añadiendo más. Y así de esta mezcla, como estáis viendo, obtenemos el color rosa palo, rosa viejo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora vamos a ver cómo se hace el color rosa coral. Al principio habéis visto que he separado un poco del color rojo que habíamos fabricado con el magenta y el amarillo para que así veáis la diferencia del color rojo que necesitamos para hacer un color rosa y un color rosa coral. En este caso, para hacer el color rosa coral le vamos a añadir un poco más de amarillo a nuestro rojo. Pero añadirlo con cuidado porque hay que añadirle muy poco, tenemos que hacer un rojo anaranjado, pero que no sea un naranja. Y bueno, ahora que ya tenemos el color rojo anaranjado le agregamos una pequeña cantidad de blanco, no hace falta agregarle tanta como le hemos agregado cuando hemos hecho el color rosa, entonces lo mezclamos bien y así conseguimos el color rosa coral. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo, si es así déjate un buen like, no olvides suscribirte y activar la campanita para apoyar este canal. Yo os dejo con el siguiente vídeo, un fuerte abrazo a todos y todas, nos vemos en el siguiente.